Capricornio, no ignores este video porque es un mensaje especial que los ángeles han enviado a los elegidos de tu signo para que lo escuchen. Sé que ahorita mismo te encuentras con muchísima incertidumbre de qué es lo que va a pasar con tu vida ahora. Siento que de una u otra forma es necesario quitarte una venda de los ojos. Escríbeme en los comentarios y decreta todo lo que voy a decir aquí porque se va a cumplir al 100%. Recuerda que el que decreta al final tiene fe y el que tiene fe virá resultado. No olvides darle like y compartirlo para que otras personas lo puedan ver. Ayuda a los demás que yo te ayudaré, dice mi Padre Celestial. Lo primero que observo es que tu entorno, tu contexto, de una u otra manera te unta de esa mala energía o esa mala vibra que tienen. Y siento que tú eres un ser de luz que no debe dejarse contagiar por esa situación. Hoy yo le pido específicamente al Arcángel San Miguel que te proteja, que te mande toda, todos sus querubines a protegerte, que de una u otra manera no te desampare. Porque siento que estás en un lugar quizás donde las vibras no son tan positivas y tú puedes absorber todo eso. También siento que muchos de ustedes tienen algunas ataduras mentales. Siento que de una u otra manera eres un poco testarudo o testarudo en algunas cosas. Hoy es necesario que quites la venda de tus ojos. Sabes que en el fondo hay una realidad que no quieres ver y es necesario que la empieces a asumir desde ahora. Exactamente 19 días después de que veas este video o incluso antes vivirás una gran sorpresa y te va a encantar, te va a conmover muchísimo. Es como si empezaras a entender el propósito de tu vida en este plano terrenal y esto te va a conmover. Yo puedo decir que te veo llorando, así tal cual. Te veo llorando, te veo con lágrimas en los ojos, pero de felicidad. Por primera vez de felicidad y agradecimiento. Me encanta lo que veo. Algo importante que quiero decirte es que de una u otra manera llegará un mensaje de una persona que parece ser que te conoce muy bien. Parece ser que te vas muy bien con esta persona. Parece ser que es una persona que es muy cercana a ti y este mensaje será alentador y de una u otra manera te ayudará a salir de un búnker de pensamientos en el que estás sumergido. Siento que tienes mucho tiempo para pensar, entonces sobrepiensas demasiado. Al sobrepensar demasiado generas ataduras o bloqueos energéticos. Es que no te dejan mover. Hoy en nombre de mi padre celestial yo te desligo de toda esta situación y te invito a surgir y a continuar hacia adelante. En el área emocional, la carta del 9 de bastos. Siento que hay una persona un poco tímida. De una u otra manera es una persona que le gustas mucho, que se siente muy apasionado o muy atraído hacia ti. Sin embargo, es una persona quizás que le cuesta mucho expresarse, manifestar. Siempre espera que sea la otra persona quien dé la reapareción. Siempre espera que sea la otra persona que quizás en este caso le busque y de una u otra manera le cuesta expresar. Estos son unos días donde esta persona hará su más grande esfuerzo y de una u otra manera tratará de acercarse a ti. ¿Qué se le pide a capricornianos? Suavizar la situación. Tratar de que no se sienta tan tensa esa persona y corresponderle de una u otra manera. Algo importante que yo quiero que tú sepas es que esta es una persona que de una u otra manera no conecta con cualquiera. Y si conecto contigo, mi querido capricorniano, es porque tienes algo especial. Y tú lo sabes porque tú también conectas mucho con una persona. Dice que para los solteros y las solteras tendrán muchos pretendientes, pero no los veo contentos con ninguno. También dice que de una u otra forma estarás tan pero tan ocupado con varias cosas que tendrás tiempo para la socialización, la charla, las copas y demás con los personajes nuevos. Es por eso que tratarás de una u otra manera de relacionarte con gente conocida ya. La carta de haz de copas representando ahorita mismo a los que no hablan ni salen con nadie. Habla de un cambio físico importante que hay que hacer y habla de cuidar mucho tu cuerpo, sobre todo en la alimentación y tomar muchísima agua. Respecto a las personas que me preguntan por alguien específicamente, la carta del dos de bastos dice que esta es una persona quizás que estás muy centrada ahorita mismo en un objetivo pleno y de pronto por eso es que quizás no te presta atención o como tú quisieras que te la prestara. También es una persona que le cuesta fluir. Siento que es una persona que no suelta algo hasta no tener la otra cosa en su mano. Y de una u otra manera, pues esto te puede retrasar un poco los planes que tú tengas con esta persona. Algo importante es que dice más o menos 12 a máximo 8 días. Tú podrías verte con esta persona y podrían tener una cita. Tú estarás frente a frente a esta persona y podrás hablar de una u otra manera con este personaje. Respecto a las parejas, siento que hay algo que no le has contado a tu pareja o que no se lo contarás. O viceversa, que esta persona de pronto no te lo cuente y de una u otra manera lo vas a descubrir. Es importante que sepan que cualquier secreto que se quiera guardar de una u otra manera saldrá a la luz. Por lo tanto, es mejor tratar de buscar la forma de contarle las cosas a nuestra pareja porque de lo contrario se enterará por otro lado y será bastante complejo. Respecto a las exparejas de este personaje, hay un personaje específicamente de tu vida que está mirándote mucho. ¿Por qué? Porque quizás tú ahorita mismo estás logrando lo que esa persona en su momento anheló o quiso. De una u otra manera, esta persona sabe y es realista y consciente que tú mejoraste una vez te separaste de él o de ella. Sabe que él o ella representaba una carga para ti que no estaba a tu altura o que probablemente no te aportaba nada. Y esto le pesa, le duele. Créeme que te envidia. Siento que de una u otra forma sus ojos estarán puestos sobre ti. Sin embargo, que haya una reacción o que haya un acercamiento es muy poco probable en los próximos días. Sin embargo, su energía encima tuyo puede hacer que le sueñes, que te encuentres gente o que le pienses de la nada. Así que no te sorprendas si esto ocurre. El mensaje final para los capricornianos es la carta de las seis de copas. Ayuda a quien lo necesita porque cuando tú necesites ayuda, mucha gente estará alrededor tuyo. Te veo conociendo lugares nuevos y te veo en una situación de romance próximamente. Exactamente cuatro a cinco días. Like para más.